Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un tutorial súper fácil y rápido para que cuando estamos haciendo nuestras videoconferencias con nuestros alumnos a través de Zoom, podamos cederles el mando y así todos los recursos lúdicos que hayamos generado, por ejemplo con PowerPoint, con Geniali, con distintas páginas web, ellos puedan interactuar en el momento que lo estamos compartiendo. Vamos a probarlo. Bien, lo primero que tenemos que hacer siempre es compartir pantalla, vamos a compartir el recurso que nosotros queremos que ellos empiecen a interactuar. Cuando nosotros cedemos el mando vamos a ceder tanto lo que es el teclado como lo que es también el mouse de nuestra computadora. Bueno, muy bien, yo en este caso tengo una videoconferencia armada con otra persona más para que interactúe y pueda ver esto que les estoy mostrando a ustedes. Voy a ir a la barra una vez que yo ya compartí la pantalla en Zoom. Fíjense que tengo las distintas opciones, video, micrófono, demás. Voy a ir a la anteúltima que se llama control remoto. Voy a hacer clic allí y tengo dos opciones que se me van a desplegar. La primera quiere decir si yo le voy a dar el control a todos los alumnos o a todas las personas que yo tenga dentro de la sala. En este caso les recomiendo la segunda opción que consiste en elegir una a una las personas que ustedes quieran cederle el mando. En este caso, como yo les decía antes, tengo la reunión armada con una sola persona, la voy a elegir y voy a decirle que bueno tiene que hacer esta consigna que es de observar el número que tiene el perro y alimentarlo con la cantidad de huesos que ahí me está indicando. Fíjense, yo no estoy moviendo nada, la otra persona está teniendo el mando, yo se lo cedí con este control remoto y está interactuando en el mismo momento que yo estoy trabajando en tiempo real. Esto es una herramienta fabulosa para que no solamente que nosotros gamifiquemos nuestras propuestas y trabajemos de manera lúdica los contenidos que vamos abordando, sino que realmente exista esta interactividad entre nuestros alumnos y nosotros y entre ellos mismos. Si yo quiero que la actividad ya finalice o cederle el mando a otro de mis alumnos, voy a ir otra vez a la barra inferior a estas opciones de zoom y voy a volver hasta la última opción de control remoto. Voy a hacer clic allí y me va a aparecer un botón rojo donde dice que termino esta sesión de control remoto, lo cancelo y perfecto. Puedo volver a elegir esta opción y cederle el mando a otro de mis alumnos o bien dar por finalizada la actividad. Bueno, espero que les sirva. Como verán es súper fácil. Tan solo con dos opciones yo puedo cederle el mando y generar esta interactividad que tanto buscamos a través de nuestras clases virtuales. Bueno, les mando un beso grande y espero que lo pongan rápido en práctica en sus próximas sesiones virtuales con sus alumnos. Nos vemos.